Estamos chequeando este Chevy Impala Estamos chequeando este Chevy Impala Ok Estamos haciendo mucho ruido Estamos trabajando La banda nos sirve Sucramos el ventilador de agua todo Estamos revisando todas las poleas Esta está quebrada Tendida AC Estamos aquí en el taller de Maranota Vamos a seguir trabajando Lo tenemos desarmado para seguirlo revisando Esto es lo de los suportes Ok Ok.